El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández realizó la entrega de tinacos del programa de subsidio de materiales a través del apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria, en el que beneficiaron habitantes de la Ribera Fernandense, según dio a conocer el alcalde José Alfredo Pérez Ortiz. Trabajando con mucho gusto para toda nuestra gente, para toda nuestra ciudad fernandense, vamos a estar entregando estos tinacos, lo que es Cabecera Municipal, Cruz del Mezquite y también parte de nuestra Ribera Fernandense, en donde el día de hoy son 32 tinacos los que se van a estar entregando el día de hoy y que bueno, con esto ya suman más de 1.500 apoyos como estos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con este compromiso con toda nuestra gente. Así es, bueno, aquí estamos trabajando a la par. Desarrollo Social, pueden venir aquí a Desarrollo Social para hacer su solicitud o si no, en el DIJ Municipal, allá también están haciendo lo propio. Entonces, estamos trabajando ahí en dos frentes, en el DIJ Municipal, en el DIJ Municipal, a través del Departamento de Desarrollo Social para que se acerquen, por favor. Ventadores solares también, cisternas, que también es un gran ahorro y sobre todo que el día de hoy se nos va a llevar hasta sus hogares, hasta la puerta de su casa. Y, cómo no, luego la gente tiene que pagar el traslado, ¿verdad? Y nosotros evitamos todo eso y se les llevamos hasta su hogar, hasta sus casas, a nuestras comunidades. ¡Gracias!